La Gobernación de Santander junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito están llevando a cabo un convenio interinstitucional para el fortalecimiento del Comité Departamental para la Lucha contra la Trata de Personas y como sede a este desempeño se escogió el municipio de San Gil por ser capital de la provincia de Guanenta y también por ser capital turística del Departamento de Santander ya que en estas zonas turísticas este delito se ve con más frecuencia. El tema principal de este ejercicio es la actualización de un diagnóstico de lucha contra la trata de personas en el año 2011 se llevó a cabo el primer diagnóstico a nivel del departamento San Gil en este momento tiene una parte importante en este tema puesto que forma parte del corredor turístico de Santander cual es Bucaramanga, Panachi, inclusive San Gil y Barbosa nosotros queremos que San Gil sea uno de los comités que lleve la vanguardia en este tema porque el tema del turismo está relacionado con el tema de trata de personas Uno de los temas de mayor preocupación y que el Comité Municipal de la Lucha contra la Trata de Personas debe trabajar es con los inmigrantes que algunas de estas personas llegan al país a ejercer la prostitución por necesidad porque el Comité Municipal de la Lucha contra la Trata de Personas quien lidera ese comité es el señor alcalde con su secretario del interior que hace la secretaría técnica nosotros hemos tenido información desde el Ministerio del Interior la semana pasada estuvimos en una reunión allá donde nos están pidiendo informe de cada actividad que haya hecho cada comité nosotros lo vamos a hacer desde la gobernación solicitándole de manera respetuosa al señor alcalde que nos haga un informe, nos haga llegar un informe de las actuaciones que han hecho Uno de los factores por lo cual la comunidad no denuncia este tipo de delitos es por el miedo a que tomen represarias por ser informantes Porque es que el delito de trata primero es un delito transnacional quiere decir que se puede presentar en otro país a usted se la llevan a otro país e igualmente el delito es transnacional y puede ser un delito interno a mí me pueden llevar de un barrio a otro y se configura el delito de trata simplemente con llevarla, con llevarla de un lado para otro ya se configura el delito de trata En el año 2016 en el municipio de San Gil se reportó un delito de trata de personas